Bueno aquí tenemos dos tipos de elementos de protección auditiva los de inserción que son bastante comunes en las empresas y tenemos a la derecha los anatómicos digamos que hay ventajas y desventajas la ventaja de estos elementos es que el costo primero son bastante económicos lo otro es que esos traen una tabla de atenuación mientras que el anatómico como son fabricados a base de silicona pues no traen una tabla de atenuación digamos fácil de ubicar o fácil de consultar pero los anatómicos traen una ventaja y es que son fabricados a la horma del canal auditivo mientras que esos son para todo el mundo estos no están digamos fabricados directamente según el trabajador esto si la ventaja de estos es que vienen pues con la horma pero esos deben cambiarse cada año obligatoriamente a no ser que vengan en silicona vulcanizada en silicona vulcanizada pues van a durar un poco dos o tres años más estos en cambio no estos se tienen que cambiar mucho más rápido la otra desventaja de estos elementos es que uno no se da cuenta fácilmente si están siendo bien utilizados o no por el trabajador porque como tienen varios niveles de penetración uno no sabe si llegó hasta el tercer o cuarto nivel en cambio estos sí son muy fáciles de evidenciar ¿por qué? porque uno simplemente viendo el canal auditivo del trabajador se da cuenta si los ubicó correctamente o no en lo personal me gustan más los anatómicos sin embargo algunas empresas utilizan inserción porque estos sí traen la tabla de atenuación del ruido mientras que estos no en todo caso deben tener muy en cuenta los niveles de ruido deben determinar a través de sonometrías y dosimetrías cuál es el nivel de ruido para realmente elegir uno anatómico o uno de inserción